Esperando tu respuesta, creo que perdí toda la apuesta Ya fue, no contesta, tranqui, olvidarte no me cuesta Olvidarte no me cuesta Ya no sé si me quieres tú, estoy triste sin actitud Al tenerte era mi virtud, y ahora vive dentro del club En el game del amor soy noob, estoy perdido, baby, hey, look Ya no salgo por mi dolor, pero es que yo voy que redobo Ya no sé si me quieres tú, estoy triste sin actitud Al tenerte era mi virtud, y ahora vive dentro del club En el game del amor soy noob, estoy perdido, baby, hey, look Ya no salgo por mi dolor, pero es que yo voy que redobo Ahora pienso en lo mío, me siento más vivo Quiero dejar mi marca, no como estos sus críos Seguimos adelante, más pegados que antes Siempre con mis bros, rompiendo parlantes Queriendo cash, queriendo más La chica brilla, parece fele mamá Queriendo cash, queriendo más La chica brilla, parece fele mamá Hace tiempo, hace tiempo me cortaron las alas Hice mucha plata vendiendo pavada Con polvo de hada, mi cara cansada La gente exigía, yo no daba na-na-na-na Nacimos para hacer rico, estamos pegados mil veintipico Vivo mi vida, no me complico Corto la mía y fumo del rico Yo no sé ni qué mierda siento, man Como hice negocio por tiempo, man Tú novia loca me quieres tocar Pero estoy arriba en la liga y no contesto más Bajo cinco palos, meto kilos dentro Me tiran la mala, pero ni lo siento Ando con el trick, hacemos un hit El D.D. dice que también hace shit Lo comen perdí por la city Red Bull me dio al aseo y vuelo a un cerreco también La pena te fuiste de aquí Y me convertí en el king Ahora vivo vacilando pensando en cómo sacar otro hit Mami son más de diez mil Rigo me voy a morir Noche se entera despierto por ese Red Bull que no deja dormir Con mi bandos, nos pegamos Los billetes, los contamos Con el D.D. rompemos el game Por la city como GTA Sin dormir, no sé ni qué hora es No me llames, me quedé sin ser Baby no entiendo Como es que me pierdo El whisky con Red Bull Como con tu cuerpo, lady Extraño cruzarte en el club Verte bailar, brillar entre la multitud Sigo en el hood Te pienso cuando me levanto Te olvido de noche En el estudio grabando Sigo vacilando Nena, dame el ok A todas esas jowlas Dejo de lado, desenfocado Tomando licor con Red Bull Pa' olvidar ese puño, ese estilo tan cool Extraño cruzarte en el club Verte bailar, brillar entre la multitud Sigo en el hood Tomando licor con Red Bull Pa' olvidar ese puño, ese estilo tan cool Sigo en el hood Tomando licor con Red Bull Pa' olvidar ese puño, ese estilo tan cool Tomando licor con Red Bull Pa' olvidar ese puño, ese estilo tan cool Sigo en el hood Ya no sé qué sé Si estoy con lo mío, dame el ok Te quedo de noche solo a tu hotel Te espero en el coche, tengo champagne Y ya ni lo pienso Te extraño, baby, no te miento Me quedo con Red Bull, con momentos Tomamos juntos el momento Yeah, eh Ya no sé si me quieres tú Estoy triste, baby, he true El nerd era mi solución Y ahora vivo dentro del club En el game de la mozón Estoy perdido, baby, sin luz Solo con falta de tu amor Ya no duermo, baby, Red Bull Meclo ya con cualquier cosa que a herirar, baby Ya no tengo nada mal Si estoy con boom, hace mal, yeah No puedo aguantar el dolor Meclo mi ron con alcohol, yeah Estoy solo yo en mi mansión Pero yo sigo haciendo un quitón, yeah En el party Él es bajo como un dólar blue Llamo acá y ya tengo el plus En el gizante y bomba y azul Super bomba es como se usa Un tiris y caras green Estoy solo la word me Una peli grabando el film Tomo un Red Bull, yo me clale Tanto humo tapa mi cara Con los pibes rimara plana Y hace love promete a mi mamá We directa la vida a casa Esa piba cara me llama Chao trabajo, golpeo la fama Me tocó, le quiero poner forma Quiero en el mal, pero existe el karma Hoy, hoy Casi que pierdo la mente de tanto rush Borré la cinta de esa noche de tanta gush Hoy, concombran vodka 30 locas, fastid locas Pienso, lo mezclamos con Red Bull Ya no sé si me quieres tú Estoy triste y sin actitud El terminar te era mi virtud Y ahora vives dentro del club En el game del amor soy noob Estoy perdido, baby hey look Ya no salgo por mi dolor Pero es que yo voy que redol Te juro me olvido mujer Estoy más perdido que bueno en la yard Es que me arrancando partimos del game Jugamos y ganamos y nos vamos las claves Dame una pausa que voy a ir nuevo Ya no soy noob para ganar el juego Con todos los pibes estamos en el vuelo Camino relaxa la puerta y suelo Soy un pueblerino todo terreno Pasamos la cita escuchando un temor Meclamos Red Bull con un vodka melon Y que el que me pide pásame el lemon No lo comemos ninguna peli Con Kenneka y Diddy ya estamos ready Con Keddy rap vamos y sacamos remis Enfocando y Ruby cerrar un heavy Vinic Fit Con Keddy Enfocando Drik Buenos Aires, Córdoba